Hola que tal es un gusto que me acompañes en este viernes en una emisión más de tu espacio informativo Antorcha TV Quédate conmigo en los siguientes minutos que te tenemos mucha información Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano Antorcha TV Por el décima ocasión el antorchismo veracruzano se manifestó por las principales calles de Jalapa Para exigir al gobernador de extracción morenista Huitláhuac García atienda sus demandas de carácter social Vamos con Itzel Miranda que estuvo en esta manifestación y que nos tiene los detalles Miles de integrantes del movimiento antorchista en Veracruz marcharon por las calles céntricas de la capital veracruzana Y realizaron un mitin de protesta en la Plaza Lerdo Para exigir por enésima vez una audiencia con el gobernador del estado Huitláhuac García Jiménez Sin embargo, de nueva cuenta el gobierno se hizo de oídos sordos ante las peticiones de este sector Durante el mitin varios dirigentes regionales de esta organización Denunciaron la falta de obras públicas y servicios básicos en diversos pueblos y colonias en todo el estado Samuel Aguirre Ochoa, líder de esta organización en el estado Refirió que desde el mes de febrero hicieron la entrega del pliego petitorio Sin embargo, el gobernador no ha cumplido con las demandas Por lo que se han manifestado en diversas ocasiones Pero tampoco hay intención del gobernador para atender la inconformidad de la gente Esa es la razón por la cual estamos aquí, señor gobernador No venimos a pedir dinero en efectivo No venimos a pedir nada para los dirigentes Venimos a pedir cosas que son para la gente trabajadora Señaló que ante la actitud represora del gobernador Mucha gente se ha desilusionado de su gobierno Pues ha mostrado ser un gobernador desinteresado en solucionar los problemas de la gente pobre Por lo que la ciudadanía puede ver en Antorcha La mejor solución para enfrentar las necesidades que tanto los laceran Antorcha esté firme Antorcha esté fuerte Antorcha esté consolidada Y la población que ya se ha desilusionado de los anteriores gobiernos Voltee en el horizonte Y diga, pues si ya no pudo este partido Si ya no pudo este otro Pues vámonos con Antorcha Porque es la única organización Que ha seguido luchando Cabe mencionar que antes y después de la marcha Una comisión del Comité Estatal Antorchista Se acercó a las puertas de Palacio A solicitar de manera formal La audiencia con el gobernador Pero en ambas ocasiones No fueron atendidos Con lo que se evidencia La política de oídos sordos del gobierno morenista Informó para Antorcha TV Itzel Miranda Habitantes de La Paz, Estado de México Entregaron al Congreso local miles de firmas Donde piden que sea destituida de su cargo La presidenta municipal, Olga Medina Por su incapacidad física y mental para gobernar Vamos con la información completa Una comisión representativa de vecinos de La Paz Visitará la Cámara de Diputados del Estado de México Para solicitar que el diputado local, Mauricio Hernández González Presidente de la Junta de Coordinación Política De la sexagésima legislatura Reciba la firma de los pacenses Y el documento legal que avalan la petición de juicio De revocación de mandato Para la presidenta municipal, Feliciana Olga Medina En cinco días de recolección Los vecinos de La Paz reunieron 22.000 firmas De habitantes inconformes Con el gobierno de la morenista Feliciana Olga Medina Y a favor de su revocación de mandato Exigen que la Fiscalía del Estado de México Esclarezca los hechos violentos sucedidos el pasado 19 de agosto En Paraje Potrero Y hagan justicia a los vecinos heridos Y a la joven asesinada, Karina Amu A consideración del dirigente social, Fernando González La Fiscalía General de Justicia del Estado de México Está siendo omisa en lo sucedido en Paraje Potrero Donde algunos elementos de las Fuerzas Armadas Municipales Dispararon letalmente contra la ciudadanía de La Paz A decir de los habitantes de La Paz La destitución de la presidenta municipal, Olga Medina Se solicita por su costumbre de usar la fuerza pública De manera irresponsable y para reprimir a la ciudadanía Por su incapacidad física y mental para gobernar Por las nulas acciones de gobierno en el municipio Y la falta de seguridad para las familias de la localidad Informo para Antorcha TV, Silvia Guerra El trabajo de los exdiputados antorchistas En beneficio de colonias y pueblos marginados de Puebla Siguen materializándose Vamos con Jesús Michael que nos tiene la información completa La exdiputada federal y líder del movimiento antorchista En el Distrito 13, Ercilia Córdoba Morán Inauguró el adoquinamiento de la calle Antonio Carvajal La pavimentación con concreto hidráulico Y el muro de contención de la calle Ejército Nacional En la colonia Santa Mónica Obras que beneficiarán a decenas de familias Después de 28 años Estas importantes obras pudieron ser materializadas Gracias a la gestión de los diputados antorchistas En la pasada legislatura En su mensaje Córdoba Morán explicó que en nuestro país Hay fobia por hacer política Y si no hacemos política Siempre vamos a ser víctimas Hay fobia para hacer política Pero yo les digo Si no hacemos políticas Siempre vamos a ser víctimas Hay que hacer política La política es la ciencia que nos permite entender Cómo está constituida la sociedad Cómo se maneja Cómo se gobierna Y qué papel nos toca jugar a nosotros Al pueblo humilde y trabajador Porque si no van a ignorar muchas cosas Y por lo tanto no van a poder actuar Pero si saben también todo lo que está sucediendo Ustedes y yo vamos a poder determinar Qué hacer en los casos más complicados Por su parte María del Rosario Herrera Bello Inspectora de la colonia Santa Mónica Manifestó que anteriormente Las calles se encontraban en muy mal estado Y al mismo tiempo Agradeció a la maestra Ercilia Por haber concretado estas importantes obras Se encontraban en muy mal estado Yo tengo casi 28 años Más de 28 años viviendo en esta colonia Y pues fuimos algunos de los que De alguna manera utilizábamos esta parte de la bajada Y que se encontraba únicamente empedrada Después se echó una parte como de asfalto Pero desafortunadamente las lluvias El constante bajar y subir de los carros Pues la fue deteriorando Pero actualmente pues como ustedes la pueden observar Se encuentra en un estado excelente Donde de alguna manera pues los mismos colonos La utilizan que es la entrada y la salida De la misma colonia Gracias al apoyo de la maestra Ercilia Córdoba Que en ese momento era diputada federal Hoy es diputada Pero bueno en esa gestión En conjunto con las personas de la concesión del canal de Nejatengo Este se hizo el desasolve Fue pues casi más de 40 días de máquina Retroexcavadora que estuvieron Trabajando en esa parte de abajo Que lo que es detrás de la ex fábrica La Carolina Este se hizo el desasolve Porque de alguna manera había mucho tiempo Que no se hacía esa parte de trabajo Y que actualmente está limpia Está saneada Y pues en segundo término Tenemos lo que es esta parte de la bajada La principal que es la que empieza En nuestra parte es la vista Que le da la colonia Y posteriormente pues está La calle Antonio Carvajal Que es la parte de allá arriba Así es El mensaje es que nos unamos Porque pues de alguna forma Unidos hace la fuerza Y agradezco mucho a la maestra Cilia Por este apoyo que nos ha brindado Y pues enhorabuena Seguir trabajando Porque pues es lo único Que nosotros estamos dentro De este cargo actualmente Antorchistas yucatecos Denunciaron que han sido discriminados De diversos programas sociales Y aseguran que solo organizados Es como les pueden hacer caso Esta es la historia que nos cuenta Una abordadora yucateca Es el movimiento de Antorcha Campesina Me invitaron ahora un año Pues estuve yo participando Con las juntas y todo Y este pues acá empezó De que han apoyado con viviendas Con pisos, techos A mí pues no me ha tocado Pero pues tenemos esperanza De que pues algún día también nos toquen Hicimos este Nuestra solicitud De los apoyos Que salió de pesos Pero no nos hicieron caso Ese apoyo pues también Lo necesitamos Lo necesitamos Porque pues viene así La mitad del precio Debe de ayudarnos también Porque somos gentes humildes Gentes que también necesitan También ese apoyo Unidos podemos lograr Vamos a luchar Para que podamos Para poder vencer Todos los obstáculos Que nos impiden Llegar a tener esa ayuda Por eso invito A los demás compañeras Que se acerquen Para que nos unamos Para que seamos más Para que podamos Para que nos puedan hacer caso Desde Calakmul La ciudad de las dos pirámides El antorchismo Te invita a festejar Junto con ellos El 45 aniversario De la organización De los pobres de México El próximo 13 de octubre En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Nos encontramos En las pirámides De Calamul Conocida como La ciudad de las dos pirámides Les hacemos una cordial invitación Para que nos acompañe En nuestro 45 aniversario Que se llevará a cabo En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas En el mes de octubre Yo sí voy Al 45 aniversario De Antorcha En el sureste Hasta aquí Con la información Doy un gusto Que me hayas acompañado En una emisión más De este Tu espacio informativo Antorcha TV Yo te espero La próxima semana Con más información Te deseo que tengas Un excelente fin de semana Antorcha TV Antorcha TV